42 hallazgos fiscales estableció la Contraloría General de la República por anomalías detectadas en una auditoría a la EPS-EMSANAR para la vigencia de 2021. Dentro de estas irregularidades, el ente de control habría evidenciado que hay atrasos significativos en cuentas por pagar de servicios de salud contratados con la red prestadora de servicios. Otra alerta anunciada dice que durante el 2021 se elevaron 54.007 peticiones, quejas, reclamos y denuncias a la EPS y que el 79% de estas peticiones corresponden a tres motivos de inconformidad en la prestación del servicio de salud. También se determinó el incumplimiento de las regulaciones emitidas por la compra de servicios de salud o pago de impuestos del Plan Obligatorio de Salud y además se efectuaron de las regulaciones descuentos de recursos pagados sin justificar. Según la Contraloría General de la República, los resultados de estas auditorías fueron trasladadas a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones pertinentes en este caso. Desde la capital de Colombia, les informó Nicolás Amaya.